Armando Quintero Ponce, conductor del vehículo accidentado en el que falleció el cantante vayanato Martín Elías y que está condenado por este hecho, anunció en un medio nacional que el día del accidente él iba conduciendo a una velocidad moderada detrás de la camioneta del acordeonero Rolando Ochoa pero el hijo del cacique le ordenó que acelerara porque tenía afán de ir a ver a su esposa Fue entonces cuando una moto se le atravesó, Quintero Ponce jaló el timón del vehículo para el lado contrario pero Martín Elías intervino y fue ahí cuando perdió el control del vehículo y se ocasionó el siniestro A mí casi no me gusta enfrentarme porque esto ha sido muy difícil lo que yo he pasado desde el primer momento de que pasó este accidente y para mí ha sido muy angustioso o sea, ya las noches ya no son tranquilas cuando descanso porque siempre, por mucho que uno quiera, a pesar de saber que sí, yo iba en el timón, pero como era amor de mi jefe y todas esas cosas a mí me duele mucho la partida de un gran ser humano y que en ese día simplemente iba a ganarme mi trabajo o sea, ganarme como cualquier persona cuando sale a trabajar que se encomienda a Dios y sale a trabajar como todos y a poder sacar adelante a su familia, a sus hijos y todas esas cosas y bueno, no pensé que me fuera a enfrentar a esto En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017